Arranca la jornada 3 de la Liga Pro 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre el club Sport ML vs Guayaquil City, partida de jugarse en el estadio George K por la partir de las 19 horas. Por un lado el club Sport ML llega a esta fecha 3 de la Liga Pro 2022, logrando una importante victoria en condición de visita por 1 a 0 ante Independiente del Valle, victoria que los mantuvo en la primera posición del campeonato ecuatoriano con 6 puntos. Ahora van en busca de los 3 puntos en condición de local para seguir ubicado en la primera posición de la Liga Pro 2022. Para este compromiso ante Guayaquil City el cuadro azul no podrá contar con Joao Roja quien deberá cumplir un partido de suspensión. Por su parte Guayaquil City llega a esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano 2022, empatando en condición de visita 1 a 1 ante Universidad Católica. Con este empate el cuadro ciudadano logró sumar 4 puntos ubicándose en la cuarta posición. A 2 puntos el puntero del campeonato ecuatoriano el club Sport ML. El cuadro ciudadano sabe que este compromiso no será nada fácil, pero confían en sacar un resultado positivo que los mantenga ubicado en la primera posición de esta Liga Pro 2022. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Emelec versus Guayaquil City. Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Pro 2022. Y bien, amigos, si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos y bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Gracias!